Puta madre, no he grabado Cago, es un muerto, estaba pinchada la perra Venga, chiquito Venga, coney, eh Venga, coney Venga, coney Venga Venga, coney Venga, coney Hijo, puta, puto, móvil Estaba pinchada la perra y no me ha dato Híjala, aquí, 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 aquí Mira, 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 perro ¡Venga, coney! ¡Venga, coney! ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Venga, coney! voy con el chiquito voy con él voy con él me ha cortado a faltar joder que viene el tráfico lo veo, lo veo venga, venga, venga un colegio chico venga con él venga con él chiquito me cago en la puta que rabia tío que no me ha grabado un puto móvil venga con él venga con él venga con él el perro tiene un pique que es algo... venga venga con él mira, mira, mira por donde se ha metido el conejo venga con él mira el perro, me cago en dios como se mete la zarza con 5 meses y 18 días venga con él venga con él venga con él He visto hasta el conejo Conejillo Vaya conejuela Vaya Vaya, que pique tiene Que pique tiene el perro Como se mete la zarza La zarza está más parada últimamente Por lo menos he traído directamente aquí hasta el sitio No he ido al llano a que corran conejo Voy a meterme por aquel lado Si hay hecha en alguno Me cago en la puta, que pena